¿Cuántos de vosotros tenéis flipper aquí, ahora mismo? ¿Quién no tiene flipper? Los que tenéis flipper, imagino que ya habéis jugado con él, no lo tenéis recién sacado de la caja, vaya, vale, bueno, pues bien, no os preocupéis, a ver, en el taller tened en cuenta, esto lo voy a explicar aunque no hayamos empezado, ahora os diré lo que vamos a ver, pero básicamente lo vamos a hacer todo desde cero, que es el flipper, para qué sirve, para qué no sirve, y luego vamos a hacer como si fuera un unboxing, o sea, desde la puesta en marcha inicial, ponerle la tarjeta microSD, actualizar el firmware oficial, vamos a hacerlo todo pasito a pasito, luego le quitaremos el firmware oficial y pondremos un firmware alternativo, vale, a ver, si me avisan, estos silencios incómodos, no, que si me arranco ya no paro, a ver, si que he querido meter muchas cosas, vale, en el taller, y yo soy de los que se suele andar mucho por las ramas, vale, entonces me he preparado un guion, porque si no sé que las dos horas no nos va a dar tiempo para no salirme del guion, vale, lo digo más que nada por si en algún momento veis, porque a lo mejor quizás queda un poco raro, que voy a estar centrado en la pantalla directamente leyendo, es para leer exactamente lo que he preparado, porque si no a las dos no nos hemos ido de aquí, vale, para que nos dé tiempo, ¿cómo va la preparación? Bien, de todo, de todo. Bueno, gracias a todos por venir, mi nombre es Alejandro López, soy CEO de Slimbook y bueno, Linux Center, muchos ya lo conocéis, también veo caras nuevas, Linux Center es una iniciativa de Slimbook por compartir conocimiento, por devolverle un poco a Linux lo que lo hace grande, que es la comunidad. Normalmente los talleres se dan en esta sala de aquí que tiene capacidad de 18 personas, pero cuando él propuso el taller y empezó a apuntarse gente y se acabaron las plazas en pocos días, dijimos, ¿por qué no abrimos algunas plazas más y probamos hacerlo aquí? Sí que es cierto que ahora, viendo la logística, estáis un poquito apretados y la pantalla queda un poco lejos, pero bueno, también se va a emitir a través del canal de YouTube, si alguno del fondo no ve bien la pantalla, con 4 o 5 segundos de retraso podría verlo en su ordenador. ¿Vale? Y bueno, por lo demás, agradecerle a Jesús estar aquí dando esta explicación. ¿Lo conocí una tarde en los coches de choque? No. No, lo conocí hace varios años, es una excelente persona, además de un excelente hacker y hacedor de cosas y desmontador de cosas. Pero bueno, él os explicará mejor porque si no, tampoco nos vamos, ¿no? Si explicamos lo que hace. ¿Vale? Nada, lo dicho, gracias y tenéis café y algo de comer por aquí. Tenemos también refrescos, pero están en la nevera, nos hemos sacado ahora, no sé si a mitad querréis hacer una pausa o si no, al final, como queráis. Vale, logramos sobre la marcha. Lo veis sobre la marcha. Espero que se están durmiendo para todo un momentito. Exacto. Café, Coca-Cola, si le queda falta. Y luego seguimos. ¿Vale? Vale, perfecto. Es que la primera parte a lo mejor quizás es más teoría, a lo mejor es más densa. Claro, como tú veas. Eres el profe. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, yo lo primero lo que quiero es agradecer a LibreOffice, Slimbook y Linux Center, porque gracias a ellos es posible realizar este taller. ¿Vale? A mí, bueno, imagino que... Mi nombre es Jesús Pacheco, imagino que muchos ya me conoceréis por redes sociales, por mi NIC, AS Informático, ¿vale? Aquí a veces siempre cuento la anécdota de dónde viene el nombre. Lo de AS Informático viene de asesor informático, lo que pasa que el día que creé las redes sociales, estaba cogido asesor informático y decidí abreviar. ¿Vale? Lo digo, siempre lo cuento porque muchísima gente induce error, ¿no? Pensando con lo de AS Informático como que me creo que soy el AS o algo así, cuando nunca ha sido esto, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, vamos a dar paso, vamos a comenzar. Lo primero, yo vengo hoy en calidad de miembro de Hack Valencia, no sé si conocéis el grupo. Podéis uniros a través de... Podéis seguirlo a través de Twitter en arroba hackvalencia27 o a través del grupo de Telegram. Ahí tenéis los enlaces por si queréis uniros y echan un vistacito a lo que vamos publicando, lo que hacemos y demás. ¿Vale? A ver, un momentito que no perdamos el ratón. Vale, en Hack Valencia lo que hacemos es promover y compartir el espíritu hacker, ¿vale? Y la pasión por el hacking a la vez que damos a conocer y descubrimos el talento en el sector, ¿vale? Existente en la comunidad valenciana. Solemos reunirnos, hacemos quedadas de vez en cuando, hacemos un poquito de cacharreo, hacemos nuestras cositas de hacking y tal. Aquellos que me vais cerca de aquí, pues os animo a que os unáis al grupo y que os acerquéis cuando hagamos las quedadas, ¿eh? ¿Sois todos de por aquí o...? Vosotros imagino que venís de lejos, ¿no? Madrid, ¿no? Bueno, no, relativamente, cerca. A una vez. A una vez. Bueno, vamos a ver ya exactamente qué es lo que vamos a ver en el taller, ¿vale? El taller está dividido en cuatro secciones, ¿vale? En la primera vamos a ver qué es Flipper Zero y para qué sirve. Esta es la parte un poco más teórica, ¿vale? Donde os voy a aburrir un poquito, igual espero que no os durmáis. En la segunda parte vamos a ver los primeros pasos, ¿no? Cómo iniciar, la puesta en marcha, la actualización de firmware y estas cositas, ¿vale? Luego en la tercera parte veremos las distintas aplicaciones, tanto la de móvil, escritorio y las que lleva incluidas el Flipper en el propio firmware. En el último apartado, en el cuarto, veremos un poquito el tema de desarrollo, ¿vale? Aquí veremos pues cómo modificar el código fuente de un firmware, personalizarlo, cómo desarrollar aplicaciones, el SDK y demás. Luego haremos una compilación, lo instalaremos en el Flipper y vemos que funciona, ¿vale? Vamos a hacerlo todo en plan muy sencillito, muy básico, ¿vale? Más que nada para que veáis cómo sería ese inicio y luego ya vosotros, aquel que quiera, pues que se suelte, ¿vale? Y luego un apartado extra, ¿vale? Bueno, en este apartado extra simplemente lo que vamos a ver un poco es el... cómo recuperar o restaurar el Flipper en caso de problemas, ¿vale? Porque a veces que crasea, que se cuelga y estas cositas y siempre viene bien pues a ver cómo recuperarlo. En el primer apartado, este va a ser el orden. Vamos a ver primero qué es el Flipper 0, luego vamos a ver las partes que componen el Flipper, vamos a ver el despiece internamente, ¿no? Todo lo que lleva los chips, los sensores y demás. Luego la veremos un poquito deshaciendo el mito, donde veremos realmente qué hace Flipper y la cantidad de mentiras sobre el Flipper que hay en Internet. Porque muchísimas cosas de las que se cuentan que puede hacer Flipper son mentiras, son exageraciones, etcétera, etcétera. Luego veremos ejemplos de uso básico, ¿vale? Donde con estos cacharritos que tenemos aquí, pues haremos unas pequeñas pruebas con el tema de lectura de tarjetas RFID, tarjetas NFC, tenemos un poquito el tema de sensores, ¿vale? El tema de... con los IR, eso lo veremos también ahí punto a punto. En los primeros pasos vamos a ver la puesta en marcha, la actualización del firmware, los firmware alternativos y cambiar el firmware oficial, ¿vale? O sea, la primera parte la vamos a hacer con todo lo oficial y luego ya instalaremos un firmware alternativo, ¿vale? Hay varios, pues vamos a hacerlo concretamente con uno. Luego veremos el funcionamiento de las distintas aplicaciones, la del móvil, la de escritorio, que son para poder gestionar el Flipper, actualizarlo y demás. Luego veremos también el funcionamiento de las aplicaciones que ya instalamos en el propio firmware y luego veremos un poquito el manejo de los puertos GPIO, ¿vale? En el tema de los puertos GPIO, pues he preparado también unos cuantos cacharritos, un sensor de movimiento por microondas, un contador Heiger de radioactividad, ¿vale? Y luego he preparado también una Orange Pi Zero, donde la conectaremos por Word, ¿vale? Para que veáis también el funcionamiento del puerto COM y demás. En la parte de desarrollo, como os he comentado, ¿no? Veremos el entorno y las herramientas, veremos un poquito el tema del código fuente, cómo está estructurado y demás, luego personalizaremos ese firmware que hemos descargado, lo vamos a hacer sobre el original, ¿vale? Sobre el oficial. Y luego, una vez hechos esas modificaciones, haremos una compilación de prueba y veremos a ver si lo podemos colocar al flipper y funciona, ¿vale? Entonces ya con esos pares iniciales, imagino que vosotros ya vais a ser totalmente capaces de poder soltaros y trabajar con el flipper sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y el último apartado, el extra, como os he comentado, en el caso de problemas, pues todo lo que podemos hacer. Para hacer las capturas, pues tuve que romper el firmware del flipper para que apareciera la pantalla de reparación. No tenía todas conmigo de que se fuera a funcionar, pero funciona sin ningún problema, ¿eh? O sea, en ese aspecto no vamos a tener ningún problema. Y nada, pues vamos a empezar ya. Lo primero, ¿qué es flipper? Cero y ¿para qué sirve? ¿Vale? Bueno, imagino que los que estáis aquí, lo más probable es que ya sepáis, ¿no? Para qué sirve este cacharrito. Y bueno, en muchos medios sabéis que lo han apodado como el tamaño de los hackers. Pero aún así vamos a repasar qué es, punto por punto, ¿vale? Porque más que un juguete, bueno, esto es una herramienta, ¿vale? Que simplifica en muchos casos las tareas a diferentes profesionales del sector IT al unificar varias herramientas útiles en el día a día en un solo dispositivo, ¿vale? Una de las ventajas que tiene, pues que tiene un tamaño muy discreto, o sea, lo puedes llevar en el bolsillo, lo tienes que llevar, pues, un montón de aparatos en el ordenador y tal, ¿vale? Los hackeréticos, pentesters, gente de equipos de retín, administradores de sistemas, técnicos varios, pues ya sean informáticos, electrónicos, industriales, ¿vale? Hay mucha gente a la que le puede venir muy bien el flipper en el día a día. A ver, tiene un punto en contra, ¿vale? Y es que en malas manos, pues puede ser una herramienta peligrosa, ¿vale? Ya sea por criminales, estos son los menos, a mí el punto que no se preocupa es que lo pueda utilizar cualquiera sin conocimiento de lo que está haciendo, ¿vale? Pero bueno, a final de cuentas, ten en cuenta que el flipper no deja de ser una simple herramienta y no hace nada que no podamos hacer ya, por ejemplo, pues con un arduino y cuatro sensores. O sea, que se está demonizando mucho el uso del flipper cuando es algo que realmente, todo lo que hace el flipper lo podemos hacer con aparatitos que está al alcance de cualquiera por dos dudas, ¿vale? De hecho, bueno, tengo un amigo que al flipper le llama el arduino para vagos, más que nada porque... Es que básicamente es eso, ¿eh? Porque te lo da todo hecho, ¿eh? Únicamente con el arduino, pues te lo tienes que montar tú, pero... Con un arduino y cuatro sensores, te puedes montar todo lo que hace... Te puedes hacer tu flipper casero, ¿eh? Y más barato. Y más barato, claro. Claro, es que... Está más bonita, así que... Si lo montamos con esto y el cable y ahora esto para las tarjetitas y... Queda más feo, ¿no? La funcionalidad es la misma, pero... Así que nada, vamos a pasar al siguiente apartado. Lo dejamos aquí. Vale, y vamos a repasar, antes de entrar al despiece, las características básicas, ¿vale? Del flipper. En principio, lo que es la conectividad, ¿vale? Estamos hablando de conectividad para el tema de manejo y gestión del flipper. Este es a través de Bluetooth o a través de puerto USB. Y también, mediante módulos adicionales, podemos añadirle distintas conectividades. Como por ejemplo, no sé si alguno de vosotros igual ya lo tendréis, el famoso módulo Wi-Fi. Este lo tienes, ¿verdad? Muy bien. Con este, pues le damos también la capacidad de trabajar con Wi-Fi al flipper, ¿vale? Dispone de un transceptor de radio. Un transceptor, esto significa que puede tanto emitir como recibir señales, ¿vale? Hasta una frecuencia máxima de un gigahercio, ¿vale? Esto, por ejemplo, hay dispositivos como HackRF, ¿vale? Que están, estos, estos HackRF, por ejemplo, llega hasta los 6 gigahercios, ¿vale? El flipper llega solamente hasta 1. De hecho, por defecto va limitado, ¿vale? Ahora veremos las limitaciones que tiene en el protocolo de radio, ¿vale? El flipper, con el flipper también podemos leer, escribir y emular tarjetas RFID, como estas que tenemos aquí, por ejemplo. Bueno, pueden ser tarjetas, pueden ser llaveros, los hay en formato de botón, hay pulseras, o sea, hay cualquier formato, ¿no? Cualquier formato en el que se suministra la tecnología RFID, el flipper lo puede leer, sin ningún tipo de problema. Esto también incluye los chips de las mascotas, ¿vale? También podemos leer, escribir y emular o realizar ataques a tarjetas NFC, como ejemplo, pues, tarjetas de débito o de crédito, tarjetas como puede ser esta, la de la Renfe. Esto luego lo cortáis, ¿no? No, no vamos a hacerle nada a la tarjeta, ¿eh? Ahora os explicaremos. Bueno, luego vamos a ver el apartado práctico, sí que vamos a ver una cosita con la tarjeta, pero no vamos a hackearla ni nada por el estilo, ¿eh? También puede escribir y emular señales infrarrojas, por ejemplo, os mando esa distancia, ¿vale? De cualquier tipo... Bueno, por su propio bien, espero que la mantenga defendida, si no, ya no la va a ver nada. Bueno, tened en cuenta que... ¿Las transferencias luego las vais a pasar? Sí, sí, luego os la paso, no te preocupes. Prepararé un... En GitHub, poner el nombre del taller, luego lo comparto en redes, y ahí subiremos todo el material que compartamos, lo podemos usar, ya no te preocupes. Esto, por ejemplo, con el tema de los mandos a distancia, pues cualquier aparato, ¿no? Hay áreas acondicionados, hay televisiones, o sea... Es que ahí habría... Por ejemplo, mira, si en casa tenéis el Fire Stick de Amazon, ¿vale? Me imagino que alguno ya lo habrá pillado, ¿no? Lo que es el mando, el propio Fire Stick, dispone de la funcionalidad que tiene el FlipperCon, o sea, puede reconocer también los distintos mandos de las televisiones que tengáis y duplicarlos. O sea, esta misma funcionalidad el Fire Stick de Amazon lo tiene, ¿vale? Tenemos los pines GPIO, ¿vale? Para conectar los módulos de expansión. La conexión física, por ejemplo, podemos conectar por UART, como vamos a ver luego en el ejemplo de la conexión de Color and Speed, ¿vale? Por SPI y por I2T, ¿vale? Los pines GPIO son programables, entonces esto nos ofrece infinitas posibilidades, ¿vale? Esto sí que básicamente sería como las posibilidades que nos permite el Arduino, ¿vale? Luego tenemos también la conexión, esta de aquí, ¿vale? Que es la conocida como iButton, o la de memorias de contacto Dalas, que también permite leer, escribir y emularlas, ¿vale? También podemos usar el Flipper como BATUSB, ¿vale? Podemos simular, pues, inyección de pulsaciones de teclas y ejecutar cualquier tipo de script compatible con USB Ravegraki. ¿Vale? Y seguramente alguno de vosotros tendréis algo o no ya en vuestro kit de herramientas. Lo podemos utilizar también, pues, lo que he comentado para los administradores de sistemas. Podemos utilizar el Flipper, pues, como un teclado de emergencia, tanto USB como Bluetooth, o como un ratón. También lo podemos utilizar como mouse jiegler, ¿vale? Para evitar que el equipo se bloquee o entre en suspensión. O sea, tiene todas esas funcionalidades, las conseguimos, pues, en este aparatito. Lo podemos utilizar también como llave 2FA, ¿vale? Yo no lo he probado, personalmente, la verdad, no sé exactamente hasta qué punto es fiable, pero también lo podríamos utilizar, ¿eh? Luego, en el aspecto más lúdico, podemos usarlo también como consola de bolsillo, ya que dispone, pues, de juegos. Por defecto, con el firmware oficial, solamente viene con un juego, ¿vale? Cuando actualizamos el firmware, o podéis instalar juegos adicionales, pues, tenéis la Serpiente, el Tetris, el Solitario, el famoso Doom, porque eso funciona en todo. Y funciona, ¿eh? El Soko, van, o sea, tenéis multitud de juegos. Luego lo veréis cuando instaléis el firmware adicional. Luego tenemos también varias aplicaciones adicionales. Generador de señales, generador de código Morse, calculadora, generador de códigos de barras, conversor de unidades, reloj. O sea, aquí ya el límite es lo que se te ocurra programando con el propio Flipper, ¿eh? Luego eso lo veremos en el apartado de desarrollo. Ten en cuenta que hay una comunidad de desarrollo de Flipper bastante activa, entonces ahí sí que hay mucho material disponible, ¿eh? Aquí para descargar. El Flipper también incluye un explorador de archivos, ¿vale? El almacenamiento en la tarjeta microSD es hasta 256 GB, ¿vale? Luego tenemos la ampliación de funcionalidades y características mediante software, con las aplicaciones que hemos comentado, y mediante los módulos de hardware, ¿vale? Con lo cual el Flipper no se queda solamente en lo que es esto, sino que podemos darle muchas más funcionalidades adicionales, ¿eh? Como por ejemplo lo que hemos comentado con el módulo de Wi-Fi, ¿vale? Y cuenta con una plataforma de desarrollo, de documentación, ejemplos de código, esquemáticos del hardware, o sea, lo tenéis todo disponible en la web oficial, ¿vale? Que es flipper0.one, ¿vale? Con toda esta información disponible, pues es muy fácil crear nuevas aplicaciones y módulos, ¿vale? Aunque sí que es necesario tener unos conocimientos básicos de electrónica y de programación, ¿vale? Pero como hemos comentado ahora mismo, la comunidad es muy activa y los que no dispongan del conocimiento, el tiempo o las ganas, porque ahí ya cada uno, pues tenéis las creaciones a disposición de descarga directamente o incluso los módulos de hardware, por ejemplo, los podéis comprar ya hechos, ¿vale? Bueno, como ya sabemos un poquito más del flipper, ahora vamos a ver las partes de la que está compuesto, ¿vale? Bueno, aquí en la imagen me dice perfectamente lo que es el desenchamblado, ¿vale? Dentro de la carcasa tenemos el modulito con una pantalla LCD, lo que es el joystick y los botones de control, luego tenemos una primera parte con una placa base, ¿no? Los conectores GPIO, antenita del sistema de 1 GHz, el conector USB, el lector de tarjetas, luego tenemos, bueno, aquí está también el chip, ¿no? Con el microcontrolador principal y demás. Luego tenemos el apartado con la batería, el transceptor de IR y el conector de iButton, ¿vale? De las tarjetas DALAS y luego tenemos al final una parte de la placa base con lo que es la antena para la lectura tanto de las tarjetas RFID como NFC, ¿vale? Lo que es la parte externa, pues esto ya lo habéis visto todos, ¿no? Pues tenemos el conector USB, la ranura para la tarjeta, el orificio para la correa de muñeca, como esta que tenemos aquí. Esta, bueno, esto es de un mando de Wii, pero viene muy bien porque la verdad es que al ser un cacharrito que estás manejando mucho en la mano y tal, pues es fácil que se nos caiga. Igual que la protección, aquí yo llevo por ejemplo una protección de silicona, ¿vale? Ya que en caso de caerse al suelo, pues el plástico lo más normal es que se dañe. Si lo vais a utilizar mucho, yo recomendaría que utilizaréis esas dos protecciones, ¿eh? Los pines GPIO, el transfector de infrarrojos, o sea, básicamente pues esto es lo que vais a ver y ahora vamos a ver el funcionamiento de cada una de las partes. Tenemos lo que es el microcontrolador, ¿vale? Es concretamente un STM32W B55RG. Aquí en amarillo, al final, tenéis la página web del fabricante donde podéis descargar la ficha técnica del procesador, ¿vale? Y el esquemático con todas las características. Es un procesador ARM Cortex, M4, de 32 bits a 64 MHz. Eso para el procesador de aplicaciones. Y para el procesador de radio, tenemos un M0 32 bits a 32 MHz, ¿vale? El tema de radio, pues por defecto lleva Bluetooth L5.4. La memoria flash es de 1024 KB, que es compartida, ¿vale? Tanto por el procesador de aplicaciones como por el procesador de radio. Y la memoria de 256 KB, también compartida, ¿vale? La pantalla LCD, tiene una resolución de 128 x 64 píxeles. El interface es SPI y es de 1,4 pulgadas, ¿vale? No es táctil ni nada por el estilo. Luego veréis por qué comento esto, ¿eh? La batería es de 2100 mAh. Bueno, esto es real, ¿vale? Más de 28 días de batería en reposo. Con el flipper encendido, si no lo estáis trabajando, dura un mes la batería, ¿eh? Yo he habido veces que incluso ha llegado a durar más, ¿eh? Si le das un uso continuo, pues ya la batería dura ya dependiendo de la caña que le des. Pero la batería, con el consumo que tiene el dispositivo, aguanta muchísimo, ¿eh? Luego tenemos el CC1101, ¿vale? Que es el transceptor de 1 GHz, ¿vale? Aquí las frecuencias dependen de la región en la que estemos, ¿vale? Ten en cuenta que por el tema de normativas, ¿vale? El firmware, por ejemplo, es cuando compráis el flipper, la región España, ¿no? Viene restringida a esas cuatro frecuencias que tenéis ahí. Porque todas las demás, desde 0 hasta 1 GHz, pues no se pueden utilizar, ¿vale? Aquí también tenéis el enlace de la ficha técnica del chip del transceptor, ¿vale? Este mismo, por ejemplo, lo podéis adquirir de manera independiente y conectarlo a un Arduino, ¿vale? Luego tenemos el S-T25R, que es el transceptor para las tarjetas NFC, ¿vale? Soporta, en principio, pues todas las tarjetas NFC que hay en el mercado. Ahí tenéis las del FI, las FELIKA, CLASH, ¿vale? Y todos los protocolos por defecto. Ahí también tenéis el enlace para poder ver la ficha técnica del chip de NFC, ¿vale? Luego el RFID, la frecuencia, bueno, trabaja una frecuencia de 125 kHz, ¿vale? Y también soporta, pues prácticamente, pues todas las tarjetas, ¿no? Que todos los chips que utilizan este tipo de tecnología, ¿vale? Esto se monta, como os he comentado, pues en llaveros, en botones, en tarjetas, en pulseras, ¿vale? O sea, lo que es esta tecnología la podéis encontrar en multitud de formatos, ¿eh? No solamente en formato tarjeta. Las conexiones GPIO, pues tenemos 13 pines, ¿vale? Para conectores de 2,54 milímetros. Soportamos hasta 20 miliamperios por cada pin digital. Los pines de alimentación funcionan a 3,3 y a 5 voltios. También dispone de alimentación directa para algún dispositivo, por ejemplo, que necesite ser alimentado, ¿vale? El mismo Flipper también proporciona alimentación de 3,3 y de 5 voltios, ¿vale? Y luego la comunicación por UART, SPI o I2C, ¿vale? Los que estéis un poquito más con el tema de electrónica o temas industriales y tal, eso lo tendréis, lo usaréis día a día, ¿eh? Luego tenemos el chip del Bluetooth, ¿vale? La potencia máxima es de 4 decibelios. La tarjeta microSD, por defecto no viene con el Flipper, ¿vale? Aquí tenéis las características de la lectura, hasta 5 megabits por segundo. Los sistemas de archivo que soporta, 12, 16, 32 y XFAR y soporta hasta 256 GB de tamaño. Incluye un pequeño altavoz, ¿vale? Para el tema de pitidos o sonidos así, no muy... No lo podéis utilizar como de P3, ¿vale? Pero sí que dentro de ese rango de frecuencia, pues sí que se pueden efectuar distintos tipos de sonidos, simulación de voces y estas cositas, ¿vale? Incluye también un vibrador, ¿vale? Me da a ser el mismo que tiene la mayoría de teléfonos móviles. El sensor de infrarrojos, para el tema de la lectura y simulación de manos a distancia. El conector de iButton, ¿vale? Para las memorias galas. Bueno, ahí están los distintos modelos de memorias que soporta, ¿vale? La conexión del puerto USB, para carga y para conectarlo al PC. Los controles, esto ya es más que evidente, ¿no? Los botoncitos. Tamaño de carcasa, todo esto además incluso tenéis disponibles en la web los archivos para poder imprimir vuestras propias carcasas con impresoras 3D. Y nada, vamos ya al apartado de deshaciendo el mito. Ahora, con lo que acabamos de ver, que más o menos ya sabemos que es realmente el flipper, ¿no? Y que se puede hacer con los chips que tiene. Ahora después veremos unas pequeñas pruebas prácticas. Imagino que os hacéis una idea de que la mayoría de vídeos que hay en internet, hablando sobre el flipper, son falsos. O sea, es todo hype, ¿no? Pues para crear visitas, los vídeos que hay en YouTube, en TikTok, ¿vale? Básicamente son vídeos para hacerse virales, ¿no? A traer visitas y conseguir monetizar esos funcionamientos. De hecho, si intentáis replicar las cosas que suelen explicar, en el 90% de las veces es imposible, ¿vale? Ten en cuenta que con esto, por ejemplo, también yo he llegado a ver incluso en distintas páginas, distintos artículos, hablando sobre el flipper, que es algo que dices, ¿cómo publican esto? Bueno, además es muy concretamente, hay una publicación que está repetida en distintos lugares, en distintas páginas web, una de ellas incluida una publicación de Incibe, donde se habla acerca del flipper y de una serie de características que no existen, y el flipper las tiene, como la pantalla táctil, etcétera, etcétera, ¿no? Habla una serie de cosas. Resulta que toda esa información que está replicada en Internet en un montón de artículos y en un montón de webs distintas, es porque es el texto que genera de manera automática a ChackGPT si le preguntas por flipper. O sea, con esto hay que tener muchísimo cuidado. O sea, lo de ChackGPT es, está muy bien, te ayuda, es una herramienta que... Pero claro, hay muchas veces que el mismo ChackGPT, tener en cuenta, que la información que genera, a veces se la inventa, y otras veces muestra lo que ha leído en Internet. Basta que haya leído un artículo incorrecto o falso, lo dé por bueno, y cualquier otro que busque, va a ver lo que le está diciendo ChackGPT, que realmente es falso, lo va a dar por bueno porque no lo coteja, ni lo comprueba, ni nada por el estilo, y eso es como una bola de nieve ya cuesta abajo. Bueno, empiezan a... el uno se lo copia del otro, el otro lo publica en el otro sitio, ChackGPT, como ve que está en más sitios, lo da todavía más por bueno. O sea, con el tema de la IA esto daría para hacer otro tallar aparte, porque con esto podemos hablar largo y tendido. Esto yo creo que es un problema que tienen todos este tipo de IA, que no veo muy claro cómo se va a poder solucionar. Porque al final va a llegar un punto en el que no vamos a ver qué es verdad y qué es mentira. De alguna manera me estoy yendo por la rama, voy a ceñirme a mí ya, como os he comentado. ¿Alguna vez vamos a llegar un punto o va a poder llegar un punto? No, no, vamos, vamos a llegar. Vamos, claro. Digo vamos porque si te parece que estamos ya, espérate de aquí unos meses. Espérate de aquí unos meses que vas a flipar. Vamos a ver ahora unos ejemplos de uso básico, así un poquito por encima. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, lo primero, vamos a ver el QFlipper para que lo podáis ver en pantalla. No os preocupéis con lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Porque es algo que lo vamos a ver luego, ¿eh? Vale, a ver, un momentito. Vale, de hecho, bueno, aquí no tengo el firmware oficial. Este es un alternativo, así que vamos un segundito. Vamos a instalar el oficial, así vamos a verlo, que no veáis cosas que ahora mismo no tiene vuestro Flipper. ¿Vale? Esto es rápido, ¿eh? A instalar un segundito. Y luego lo vamos a ver determinadamente en el apartado que toca, ¿eh? No os preocupéis, luego os lo explico. Esto lo voy a cambiar. Mirad, lo primero que vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer unas tarjetitas RC y D. Vale. Vale, está actualizando. No sé si... A ver, que se vea ahí en la pantalla. No sé si lo llegáis a ver vosotros. A ver, lo que voy a abrir, un segundito. A ver si así lo podéis ver vosotros mejor, está bien. Vale, a ver. Vale, a ver si lo podéis ver ahí en pantalla. Ya al final, ya ha terminado la actualización. Vale, vamos a ampliar esto. Vamos a poner así, por si hay algún momento que os lo pueda enseñar mejor así en pantalla. Vale, por ejemplo, mirad. A ver, ¿qué ha pasado? Falló el técnico. Lo habréis sido vosotros, ¿verdad? Vale, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a hacer una lectura. Sí, dime, perdona. No, 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 no. Sí, claro. Estaba diciendo eso que tenemos tres pesos de... Sí. Y además con un segundo... A ver. A ver, es que voy a intentar que veáis la pantalla ahí, pero pues hay alguna cosita que no... Por eso os lo he enseñado antes así, ¿eh? A ver, si os está rayando... Vamos a quitar. No, no, no. Esto lo hay. Esto lo hay. Esto lo hay. Esto lo hay. Y vamos a verlo aquí. Vale. Porque ahora lo que yo haga con el flipper se replica con la aplicación de escritorio. Se está replicando, ¿eh? Automáticamente. Lo que veis ahí es lo que estoy viendo yo aquí en la pantalla, ¿vale? Este es el firmware oficial, ¿vale? Nos vamos a RFID, por ejemplo, y tenemos una tarjetita, ¿vale? Simplemente la colocamos encima, le damos a leer y automáticamente nos lee y nos muestra la información de la tarjeta, ¿vale? Podemos guardarla, podemos emularla, ¿vale? Esto mismo que lo podemos hacer con la tarjeta, lo podemos replicar, por ejemplo, en cualquier otro formato, ya sea un llavero, ¿vale? Aquí, bueno, este llavero lo tengo desmontado para que podáis ver el interior, ¿vale? Lo que es el chip RFID y lo que es la antena, ¿vale? Que el funcionamiento es exactamente el mismo. Entramos, leemos y ahí está ya. Ya ha leído la tarjeta, la información, ¿vale? También hay tarjetas RFID que son grabables. Ahí podríamos grabar a nosotros la información que quisiéramos, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Luego, por ejemplo, en los guardados, bueno, pues tengo la tarjeta del gimnasio y esto es el chip de mi perro. Vamos a ver ahora, por ejemplo, bueno, si hubiésemos... ¿Alguno me presta la tarjeta de crédito? No, no. Todos a la vez no, ¿eh? Que vale caudada. Sí, claro. Tienes todas las tendencias que voy yo, pero... Mira, aquí me voy a dar una ya. Lo que pasa es que saldrá mi nombre completo. ¿El nombre o no? No. Sale el número y la fecha de caducidad. Eso sí. Ten en cuenta que esto no se queda grabado en internet, ¿eh? Esta no será la... ¿Esta funciona? Entonces mejor no. Esta no funciona, ¿no? No hay peligro. Las tarjetas en black yo... Es que es Jordi. ¿Qué tiempo haga eso? ¿O qué o...? Vale, nos vamos a NFC y aquí lo mismo. Tenemos lectura, grabación... También podemos detectar el lector, ¿vale? Vamos a leer la tarjeta. Lo ponemos simplemente encima. Mira, esta es rara. Esta es la primera vez que veo esta información. Normalmente suele aparecer directamente si es Visa o Mastercard o es American Express y el número completo de tarjeta. Pero mira, en la tuya, por lo que sea, esa información no aparece, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué onda, pues? ING. Pues igualmente esa información la podemos guardar, ¿vale? Tened en cuenta, de todas maneras, que con las tarjetas de crédito y de débito, aunque las guardéis, no las podéis replicar, ¿vale? No funciona. Esa funcionalidad no... Podéis leer esta información, pero realmente con el Flipper no podéis clonar una tarjeta bancaria, ¿vale? En muchos vídeos de YouTube y de internet dicen que sí. Es mentira, ¿vale? O sea, que te lean la tarjeta con el Flipper, ese peligro de que os clonéis la tarjeta no lo vais a tener. ¿Te lees todos los datos o hay algo que no... Hay una parte que no la lee, por eso la podéis clonar, ¿vale? Hay una parte que está cifrada... Correcto, que es como la tarjeta del tren o del metro, ¿vale? Una pregunta, ¿dónde podéis encontrar información más que de internet detallada? ¿Qué no lo podéis encontrar con la tarjeta del metro y nos pasa lo mismo? ¿Dónde hay información? Claro, mira, con esta... Eso ya os lo comentaré luego más adelante, porque tengo pendiente de publicar, que quería haber traído varios ejemplares, un libro bien detallado de todo el funcionamiento de todas estas cositas, y además un curso que tenemos próximo a sacar. Bueno, me has hecho comentar la hora, yo voy a comentar al final del taller, pero bueno... Ahí, por ejemplo, esa información la puedes encontrar, ¿vale? Y en internet, pues sabiendo dónde encontrarlo, lo puedes de todas maneras... Mira, a ver, vamos a salir de aquí... La tarjeta del tren, vamos a leerla... Vale, y aquí veis que empieza a hacer un escaneo, ¿vale? Tened en cuenta que las claves, las claves que tiene no las va a descifrar, ¿eh? Da igual las pasadas que esté, podéis estar aquí toda la vida, ¿vale? Con lo cual, esta tarjeta no podemos guardarla, porque no va a ser válida, la va a guardar sin información entre todos los sectores, ¿vale? Y las claves no existen, o sea, entonces esta información no la vamos a poder... Sí que vemos la información del tipo de tarjeta que es, los sectores que tiene, las que hay y demás, pero aunque nos fuéramos a más y guardáramos, luego al emular no emularía nada, ¿vale? Porque la tarjeta realmente no está capturando la información que realmente tiene, ¿vale? ¿Se puede hacer? Sí, pero no lo vamos a explicar aquí, ¿vale? Porque esto lo está viendo mucha gente. Pero se puede hacer, no es sencillo, pero se puede hacer, ¿vale? Y no con Flipper, ¿eh? Cuidado. No, con Flipper no. Con Flipper no. Con Flipper, una vez teniendo en tu poder esa información extraída de la tarjeta, esas claves, puedes ese ficherito meterlo al Flipper, y entonces sí que podrías hacer la lectura y grabarla y guardarla para luego emularlo, ¿vale? Pero con el Flipper no puedes sacar las claves de la tarjeta, necesitas otros aparatos. Vamos a dejar ahí, no vamos a seguir con este tema, ¿eh? No vamos a enseñar maldades a la gente, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, a ver otra de las cositas que podamos ver. El típico mando de garaje. ¿Estáis haciendo alguna prueba? No, 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 no. Pues mirad, por ejemplo, el típico mando de garaje, ¿no? A ver, no sé si llegáis a escucharlo. ¿Vale? Esto yo le doy al botoncito, le manda la señal al receptor. A ver que lo vea ahí en cámara. No sé si lo llegáis a ver todos. Bueno, esto lleva unos relés, estos relés estarían conectados, pues, al motor de la puerta, para abrirla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos mandos funcionan a una frecuencia que el Flipper sí que reconoce. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a salir. Vale, y nos vamos a... Son GHZ, ahí está. Esto en el momento que le diéramos a leer. Vale, ahí está esperando el escaneo. Y ya está, ya lo tiene. En el momento que le damos al botoncito, ya lo ha capturado. Aquí lo que podríamos hacer ya, por ejemplo, si ahora yo, sin tocar el mando, envío la información. A ver, no sé si llegará la antena. ¿Lo estáis oyendo? ¿Oís el clack? Estaríamos abriendo esa puerta de garaje, esa persiana de negocio, lo que fuera. ¿Vale? ¿Ya lo ha duplicado alguno? A ver, a ver, espera. Voy a darle al mando. No, no, no. Sí, 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 no. Es que quiero ver si alguno de vosotros ya le ha dado. Venga, yo voy a soltar el mando y el flipper. A ver si oímos el clack. Venga, Jordi. Ahí estamos. Alún nos ha aventajado. Vale, tened en cuenta que este mando y este receptor es el típico que se... Bueno, aquí está desmontado, porque yo siempre todo lo que recibo lo desmonto, lo destripo y luego las cajas, pues no sé ni dónde las meto, ¿vale? Pero esto viene aseadito con su cajita, con sus tornillos para colocar y tal. Esto es un kit que viene con dos mandos y el receptor, súper vendido en Amazon, y casi toda la gente lo compra para ponerlo en las puertas de su garaje, en plan, ¡ah, me lo monto yo y me sale súper barato! Eso es un error grandísimo, porque esto envía la señal y es esa señal siempre, no cambia, ¿vale? Tened en cuenta que la mayoría de garajes y demás, esto no lo vais a poder hacer. ¿Por qué? Porque se utiliza un sistema de cifrado donde las claves... Hay una semilla que se utiliza para ir generando distintas claves, ¿vale? Y las claves van cambiando, con lo cual tú haces una lectura. Ahora, si coincide que esa lectura todavía no se ha utilizado, en el receptor te podría valer, pero solo una vez, ¿vale? Igual, por ejemplo, que con los mandos de los coches, ocurre exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, la mayoría de coches nuevos, esto tampoco lo podrías hacer. Como mucho, como mucho, si la centralita del coche no ha recibido esa señal, la podrías utilizar una vez, pero nada más, ¿eh? Y ya os digo que va a ser bastante complejo que lo podáis replicar. Es un famoso rolling code, ¿no? Exacto, correcto. Eso te iba a decir, yo he visto algunos garaces que es un contador, un correlativo. Entonces, tu captura es una y igual le tienes que dar 10 veces, porque el otro ya le ha dado 10 veces, pero a la 11 te da... No todos, ¿eh? No todos. Yo los que he visto hasta ahora no son correlativos. Yo he visto... Usan una semilla que mediante X algoritmo van generando claves aleatorias. Uno que sé es correlativo. Pues entonces la seguridad es la misma que esto, o sea, muy mala. Es simplemente tan de más veces para que corra el correlativo a la entrada. Pues de ahí la importancia de que siempre que compréis dispositivos para casa o lo que sea, antes verifiquéis la seguridad que tienen, porque el que se haya comprado este aparatito y lo haya montado en su garaje, pues imagínate. Cualquiera le puede abrir el garaje y entrar a su casa. Vale, vamos a salir de aquí. Vale. Luego, por ejemplo, con el tema de infrarrojos, con los mandos a distancia. A ver, aquí vamos a poner un momentito la cámara. Voy a rayaros otra vez. Voy a salir por triplicado. Vale, por ejemplo, a ver. No sé si esto llegáis a ver ahí, la pantalla. Ahí está. Vale, bueno, esto simplemente nos muestra la lectura a la hora de pulsar el botón del mando a distancia. Vale, lo que son los códigos para poder replicar ese mando. Vale. Pues esto con el flipper lo podemos hacer también. A ver, nos vamos a infrarrojos. Voy a ponerlo en pantalla, que no me vea que bien. En el titular de Diego. Vale. Ahí está. El apartado de infrarrojos. Tenemos una serie de opciones de mandos universales. Aprender un nuevo control remoto. Donde podríamos entrar, ponerle un nombre. Y ir pulsando y guardando todos los botoncitos. Y ya tendríamos todas las funcionalidades de este mando a distancia. Para poder replicarlas con el flipper. Vale. Esto sería instantáneo. Porque muchos sitios dicen. No, es que el tema del IR con el flipper tarda mucho. Es muy lento. Eso es en el caso de que no sepas qué dispositivo vas a controlar. Y le tires con los mandos universales. Y eso tiene que estar ahí tirando código sin parar. Hasta que encuentra el que es correcto para ese dispositivo. Y entonces te lo lee y te obedece a la orden que le hayas dado. Entonces en ese caso, ahí sí que tarda. Pero si sabes correcto. Por ejemplo, mirad. En mandos guardados. Aquí tenemos de todo. Vídeos. Juguetes. Imaginaros qué es juguetes. No, no, no penséis mal. No penséis mal. Que son juguetes de verdad. De Hasbro y de... Mente sucia, ¿eh? Tenemos televisiones. Sintonizadores. Dispositivos de streaming. Altavoces. Proyectores. Dispositivos multimedia. Es que hay... LaserDip. Minidix. Típicas luces LED. Bueno, mira. Luces LED. Por ejemplo. Esto es un cacharrito. Esto es de... ¿No? De luz. ¿Vale? Y esto va con su mandito para cambiar los colores, encender, apagar y tal. Pues si aquí con el flipper nos vamos... A ver si... Porque hay... De Amazon hay un montón. A ver si me acuerdo con cuál era. American Lighting creo que era. A ver si funciona. Vamos a verlo ahí. No, con American Lighting no es. Vamos a ver con cuál era. Vamos a ver con cuál era. LED, LED, LED. A ver, a ver, a ver. No os durmáis, eh. A ver, es que no recuerdo con cuál funcionaba este cacharrito. No. Ya nos estáis viendo ahí las distintas marcas. De hecho, toda esta información hay en repositorios en GitHub donde los tenéis todos. Lo tenéis que descargarlo, grabarlo en la SD del flipper y ya está. O sea, no os penséis que yo he estado aquí buscando todas las marcas y modelos y grabándolas con el mando, eh. A ver si este funciona. Ahí está, por ejemplo. Ahí está. Mirad, con este modelo le damos al power, lo encendemos y con el otro power lo apagamos. O podemos, por ejemplo, cambiarle el color. A ver si me pilla. Vale. Vale, justo. Ha ocurrido una de las cosas que a veces le ocurren al flipper. Que se ha quedado... A ver, lo voy a poner frito. Que lo veáis ahí. Se ha quedado ahí colgado. Veis el LED parpadeando sin parar, emitiendo, pero no responde a nada. ¿Vale? Entonces, en la parte extra veremos el tema de reparación y demás. Esto se puede hacer con un soft reset. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Simplemente pulsamos el botón de encender y apagar. Y en el pad, el de tecla izquierda. Pulsamos los dos a la vez. Mantenemos unos segundos. Y ya está. Ahí se reinicia. Y a seguir funcionando. ¿Vale? Vamos a entrar de nuevo. Que eso no me acordaba. Hay concretamente justo uno de los colores que cuelga el flipper dentro del mando. A ver, cómo vamos de tiempo. Vamos muy mal, ¿eh? A ver, vamos a dejar de ver muestras ahora, de momento. Y vamos a empezar ya con la parte donde podéis empezar a replicar los pasos. ¿Vale? Bueno, lo primero, si encendéis el flipper y es la primera vez que lo encendéis y no tenéis tarjeta microSD, veréis que automáticamente lo primero que os va a pedir el flipper es que introduzcáis una tarjeta microSD. ¿Vale? Tened en cuenta que sin la SD, muchísimas de las funcionalidades que tiene, pues no van a ir. No vais a poder actualizar el firmware, no vais a poder grabar las lecturas que hagáis con los distintos apartados de tarjetas, mandos y demás. ¿Vale? O sea, para que el flipper podáis trabajar con toda su funcionalidad, sí o sí necesitáis introducirle una tarjeta microSD. ¿Vale? De los que habéis traído el flipper nuevo, todos tenéis microSD. ¿Hay alguien que no lleve microSD en el flipper? Vale, perfecto. No, lo decía más que nada, por si os ocurría alguno, tenemos aquí unas cuantas tarjetitas por si alguien no tenía, pero ya tenéis todos. Pues nada, que sepaso no lo evitamos. ¿Vale? A ver, en la web de flipper, ¿vale? Suelen recomendar una tarjeta entre 16 y 32 GB. ¿Vale? Pero podemos utilizar cualquiera entre 2 y 256 GB. Ahí no hay problema, ¿eh? También os digo que para llenarla, aunque sea incluso la de 16, vais a tener muchísimo espacio libre, ¿eh? Vale, para encender el flipper, todos los que lo tengáis ya lo podéis coger, bueno, imagino que ya lo tendréis encendido, es en este botoncito, hacer una pulsación larga, ¿vale? El flipper se enciende, os dará este mensaje, si no tenéis tarjeta, podéis meter la tarjeta, ¿vale? Y lo primero que habría que hacer sería hacerle el formateo, ¿vale? A ver, me estoy saltando aquí unos cuantos apartados, porque imagino que todos tenéis ya el flipper en marcha, ¿verdad? Con la tarjeta y con el firmware funcionando. ¿Lo tenéis actualizado o no? Bueno, seguramente tendréis un firmware adicional, ¿no? No tendréis ni el original, ¿verdad? ¿Os funciona bien? Por favor, es mejor que probar. Mejor que lo que probar, el puntuar set funciona bien también, pero da más problemas. O sea, se juega más, se bloquea. Claro, mi experiencia es al contrario, ¿eh? ¿En el extreme? Sí. De cuelgues y tal, cosas que con el Ublisset no. He tenido alguno, pero eventual. De hecho, aquí el que vamos a ver va a ser el Ublisset, ¿eh? Pues de otras maneras, he visto uno, vistos todos. Ahí podéis ya, eso ya es a gusto de cada cual. Yo te diría que esos cuelgues realmente es del software todo, ¿eh? O sea, no el hardware, el hardware está de cine, pero claro, ¿cómo manejes ese hardware? Con el software, pues ahí ya el programador, según lo ducho que sea a la hora de programar, pues, a ver, siempre sabemos que programando la pata se puede meter, ¿eh? Bueno, para eso está la revisión de código. Bueno, mira, una cosa muy importante con el tema de la tarjetita, ¿vale? A ver, vamos a avanzar esto, que es lo que nos hemos saltado. ¿Cómo meter la tarjeta, el formateo? Vale, aquí. Si vais a las opciones de la información de la batería, del flipper, ¿vale? Esto lo especifica bien el fabricante, para poder identificar si la tarjeta microSD que estáis utilizando es una tarjeta microSD de calidad o no, ¿vale? Esto es muy importante, porque afecta a la batería, ¿vale? El flipper, los fabricantes de flipper, lo que recomiendan es que en ningún momento, ¿vale? Estando así, sin uso, y es que no exceda, de los 24 miliamperios, ¿vale? Si, sin estar haciendo absolutamente nada con el flipper, estando en este apartado, supera ese consumo, normalmente, por ejemplo, suele ocurrir con tarjetas chinas y de mala calidad, se suele ir a los 40-50 miliamperios, ¿vale? O sea, si tenéis más de 24 miliamperios de consumo, la tarjeta microSD que estáis utilizando, o no es de calidad, o puede tener algún problema, ¿vale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la batería se va a acabar antes, evidentemente, y también puede acabar dañándose, ¿vale? Porque está haciendo un consumo inadecuado, ¿vale? Si hay directamente alguna y conseguiría de algo, ¿no? ¿Cómo? Si a mí directamente alguna en China dice que no lleva tarjeta microSD, ¿vale? Lo que hablamos, a la hora de utilizar material, siempre lo ideal es utilizar material de calidad, porque te evitas un montón de problemas, ¿eh? Sí, claro, cuando tienes que tirar de lo primero que encuentres por ahí... ¿500 miliamperios? ¿500 miliamperios? Si lo tienes conectado... Ah, vale, no, eso es la carga, es la carga. Claro, te está diciendo que está cargando, que está cargando. Claro, para ver, para ver esta información, si lo tenéis conectado al PC, desconectarlo, porque en todo momento os va a aparecer, y te aparece la corriente, no que estás sacando ni que está consumiendo, sino la que estás metiéndole a la batería. Claro, cuando ha dicho esa... Y asustado, digo, como 500 miliamperios, tía. Claro, eso es la carga, es la carga, ¿eh? Por la carga de equipo, claro. A ver, nos vamos a saltar el formateo de la SD. Vale, vamos a saltarnos... La actualización del firmware. Vamos ya a esta parte, ¿vale? Lo que es la actualización del firmware, ¿vale? Bueno, necesitamos la tarjeta microSD y demás, porque se va por canal y tal, ¿vale? Podemos actualizar el firmware de cuatro maneras diferentes, ¿vale? Una es desde la app de escritorio, conectando al flipper con el cable USB. Otra es mediante la aplicación móvil, conectando el flipper por Bluetooth. No os la recomiendo porque es muy, muy lenta, ¿vale? Lenta, es lentísima. O sea, si intentáis actualizar desde el móvil, ya no hacéis otra cosa en el taller, ¿eh? Va a estar ahí prácticamente lo que nos queda de taller actualizando. Otra opción es directamente desde el propio flipper 0, ¿vale? Esta es la que yo suelo utilizar más, para comentar el porqué. Y luego mediante el clip del propio flipper, ¿vale? Mediante línea de comandos, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora más detenidamente los tres primeros procesos, ¿vale? El clip aquí, por ejemplo, lo he descartado, más que nada también porque no iba a dar tiempo a verlo todo en el taller. Ya os digo que vamos muy justitos de tiempo por lo que estoy viendo, ¿eh? Vale, el primero y el segundo, mediante la app móvil o la app de escritorio, si la abrimos aquí, a ver, vamos a ver, el nuevo flipper, vamos a cerrar esto, vale, pero es que es súper sencillito, ¿eh? O sea, si tenéis la actualización pendiente, aquí directo a lo que aparecería en el botón la opción install, es pulsarle, hace el proceso, la actualiza y ya está. O incluso podemos seleccionar las distintas releases, ¿no? La de desarrollo, la release update o la actual, la que se está utilizando, ¿no? La estable. O incluso podemos, desde install from file, seleccionar un archivo donde tengamos nosotros un firmware, por ejemplo, así es como se instalaría desde la aplicación de escritorio los firmware adicionales, ¿vale? A mí, por ejemplo, la de actualizar directamente desde el flipper, la utilizo bastante porque suelo hacer modificaciones del firmware y lo bueno que tiene es que puedes cargar distintos los firmware en la microSD, por ejemplo, el original, el onlisset, el extra, o sea, puedes utilizar varios, uno propio que ya has hecho tú, y desde el propio menú del flipper, vamos a, os lo voy a enseñar, a través del navegador, bueno, una de las carpetitas que se genera es esta, la opción update, ¿vale? Todo lo que metáis en update, cada carpeta, pues es un firmware, ¿no? Este es el original, el 0.94, el remaster, este es uno que hice yo, el onlisset, aquí hay distintas versiones, como podéis ver, pues por ejemplo, si ahora hacemos, lo vamos a ir a cualquiera, por ejemplo, a ver, este mismo, o lo voy a coger el onlisset, el último, que era el 98, a ver, a ver, a ver, este hay, vale, no, esta es la original, a ver, donde tengo el onlisset, esta, el onlisset es el 71, ¿vale? Dentro de cada carpetita, de cada firmware, veréis que hay varios archivos, lo único que tenéis que hacer es buscar y seleccionar el archivo llamado update, donde aparece un iconito con una flechita, ¿vale? Clicamos, le decimos ejecutar, le damos a run y automáticamente le damos a install y ya está, y ya se pone a directamente actualizar. Aquí ya, claro, se ha desconectado del, a ver que lo veáis ahí en pantalla, está actualizando, escribiendo la flash, ¿vale? Y nada, tarda unos segunditos, y lo bueno que esto, en cualquier sitio, sin tener que conectar al móvil, ni ordenador, ni nada, pues sobre la marcha podéis ir cambiando de firmware. Imaginaros que ya estáis desarrollos, pues, puedes llevar el firmware que utilices en el día a día, ¿no? Como, como estable para trabajar, y para hacer las pruebas con los firmware que estés desarrollando, pues puedes cambiar, hacer las pruebas que correspondan, y luego tranquilamente volver a seleccionar tu otro firmware, o seleccionar el oficial, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, ahí no, eso es una ventaja muy grande porque lo podéis hacer directamente solo con el flipper, en cualquier sitio, no hace falta ordenador, ni móvil, ni nada, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí, que este tarda un poquito más en actualizar. Vale, bueno, esta la he metido aquí, que os lo he comentado antes, aquí lo estamos viendo todo muy por encima, ¿vale? Pero un libro que he escrito acerca de Flipper Zero, ¿vale? Llamado Flipper Zero de Zebra Experto, guía práctica, explica en profundidad y detalladamente, paso a paso, pues todo lo que vamos a ver en el taller, ¿eh? Tanto lo que es el uso, actualización, manejo, desarrollo, ¿vale? Todo pasito a pasito, con capturas, con imágenes, para que cualquiera lo pueda seguir sin ningún tipo de problema, ¿eh? Aquí en el taller lo estamos viendo todo corriendo y muy por encima, ¿vale? Sin entrar en profundidad en las cositas, aquí tenéis algunas capturas del libro, ¿vale? ¿Lo vas a poner en formato físico, digital? Sí, físico y digital. De hecho, quería haber traído varios ejemplares impresos físicos al taller, pero no me ha sido posible, ¿vale? Si no los tendréis aquí disponibles y quisierais llevarlo, ¿eh? De todas maneras, si me seguís por redes, pues iré avisando en el momento que esté disponible, pues os avisaré a todos, ¿eh? Vale, como os he comentado al principio, el firmware oficial, ¿vale? Viene limitado a lo que son las bandas legales por cada zona, ¿vale? En el momento que le cambiáis ese firmware, esa limitación la quitáis. Entonces, podéis incurrir en algún tipo de acción delictiva, incluso sin saberlo. Si os ponéis, por ejemplo, a emitir en una frecuencia fuera de las que el oficial viene capado, pues podéis meteros en un lío, por ejemplo. Ten en cuenta que en el tema del uso de bandas, en el tema de emisión y recepción, es algo que está muy, 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 muy controlado, ¿eh? ¿Vale? En ese enlace tenéis en descarga lo que es la publicación del BOE con toda la información correspondiente al uso del espectro radioeléctrico. Si sois radioaficionados o si os vais a dedicar a hacer cositas con el flipper, yo os recomendaría que lo descargaréis y le echáis un vistazo, ¿eh? Más que nada para que sepáis en qué os podéis meter o no, o qué podéis hacer o no dentro del tema de frecuencias y tal, ¿vale? Más que nada porque las multas son gordísimas, son enormes, ¿eh? Claro, tened en cuenta que el firmware, por ejemplo, que estoy instalando, el ULISER, lo que es la limitación la quita, ¿vale? Con lo cual podrías emitir en una frecuencia no legal, ¿vale? No se recomienda, no hay que hacerlo, pero que sepáis que por poder se podría, ¿vale? Porque le estáis quitando esa restricción al flipper, entonces os podríais meter en algún lío. Por eso comento que es muy importante conocer estas cosas para evitar, por ese desconocimiento, que os metáis en problemas, ¿eh? Los que tengáis instalado el firmware oficial, ¿vale? Desde el menú principal, si vais a SubGHZ y a Región, Región Information, podréis ver esas limitaciones de banda, ¿eh? Que estamos hablando, ¿vale? Este apartado, por ejemplo, si tenéis un firmware no oficial, no existe, ¿vale? Esa recomendación y ese enlace, tú ya lo viste, ¿eh? Vale, vamos a ver la aplicación Mobile, ¿vale? Podéis, la tenéis disponible tanto para Android como para iOS, ¿vale? Aquellos que utilicéis los dispositivos de Apple, ¿vale? Podéis encontrarlo en sus markets o acceder directamente desde estos enlaces. Luego, una vez hemos instalado lo que es la aplicación, a ver, sí que tenía preparado un emulador, ¿vale? Con Android Studio, pero lo he arrancado esta mañana y no sé por qué motivo, no está craseando, no está arrancando bien, entonces no lo voy a poder mostrar, ¿vale? Pero, aquí lo que íbamos a ver era cómo realizar el emparejamiento a través del Bluetooth. ¿Vosotros tenéis instalada la aplicación en el móvil del Flipper? Vale, habéis visto que es muy sencillito, aparece... A ver si lo tenemos aquí... Simplemente le damos a la opción de conectar, una vez conectado, nos encuentra el Flipper, tenéis que habilitar en las settings el Bluetooth, porque por defecto viene desactivado, ¿vale? En el Flipper, y una vez activado, pues le das a conectar, nos aparece una contraseña, emparejamiento, la introducimos y ya está, ya lo tendrías, esto es muy sencillito, ¿eh? Y una vez emparejado, simplemente para actualizar, igual que hemos visto en la aplicación de escritorio, pues aquí simplemente os aparecen los distintos release, podéis aplicar o seleccionar el archivo que queráis, en el caso de que sea uno no oficial, pulsad el botón update y ya está, ¿vale? Súper sencillito, ¿eh? Vamos a ver la aplicación de escritorio, ¿vale? A ver, la aplicación de escritorio, como habéis visto, tiene un interface diferente, cubre las mismas prestaciones, ¿no? Lo que es proceso de actualización del firmware, que es igual de sencillo, podemos, lo que es la aplicación de escritorio, también podemos visualizar lo que es la pantalla, o sea, lo que es control remoto, ¿eh? Vale, aquí como habéis visto, ¿no? Pues es seleccionar, pulsar en instalar y ya está. O sea, lo que es la actualización es súper sencillita, también desde la aplicación de escritorio, ¿eh? Estos serían los pasos, una vez los seleccionamos, pues nada, nos pregunta si realmente la queremos instalar, le damos update, esperamos a que finalice el proceso, y ya está. Luego en el flipper nos aparece esta ventanita, le damos al botoncito de confirmación y ya está, ¿vale? Y este sería el proceso de la actualización, como os enseñé hace un momentito, desde el propio flipper, ¿vale? Simplemente le daríamos flechita hacia abajo, en el primer paso, para acceder a la carpeta update, seleccionaríamos lo que es la carpeta dentro del update del firmware que queramos actualizar, buscamos el ficherito con la palabra update y el iconito de la flechita, le damos a OK, instalar, y ya está. Realiza el proceso, finaliza y listo, ¿vale? Como habéis visto antes, pues como os he comentado, viene muy bien conocer este proceso. Y nos vamos a ir ya a los firmware alternativos, ¿vale? Aquí yo el que he preparado es un LISET, ¿vale? Porque es el que me he descargado código fuente, he hecho pruebas y demás. Realmente, tened en cuenta que hay muchísimos firmware, ¿vale? Como os he comentado, lo que es la comunidad es súper activa, hay un montón de proyectos en marcha. En el libro, por ejemplo, que os he comentado, ahí sí que detallo todos los proyectos que hay activos ahora mismo, incluso aquellos que ya se han quedado muertos, ¿eh? O hay algunos que los han abandonado, ¿vale? Esos también están detallados, por si queréis recoger alguno, o modificarlo y tal, ¿vale? Yo, estabais comentando vosotros que con esto habéis explicado algún problema, yo dentro de todos los que he probado, de los no oficiales, para mí es el más estable, ¿eh? Bajo mi experiencia, ¿eh? Ya te digo que ya cada uno, según lo que utilice, pues... A ver, tened en cuenta que el flipper es lo que es, y es el hardware, es el hardware, luego ya dependiendo de lo que hagamos con el software, ya depende de cada uno de lo que una cosa es, por un lado, el oficial, y luego pues todos los demás adicionales, pues imaginaos ahí a cada uno lo que se le pueda llegar a ocurrir. Que incluso lo puedes utilizar como mini consola de juegos, sin utilizar ninguna otra funcionalidad, a eso ya cada uno lo que quiera sacarle. ¿Te acostumbres? ¿Al Tetris, sí? ¿El Doom? No, no lo he probado, pero no me... De hecho se cuelga, ¿eh? Yo sí, yo sí. Yo sí he llegado y se me ha colgado. Para cambiar el firmware oficial, pues es lo mismo que ya hemos visto. Dentro de la aplicación, nos vamos a lo que es la pestañita, tanto en el móvil, tanto en la aplicación móvil, como en la aplicación de escritorio. Simplemente seleccionar el instant from file, y aquí igual, a ver dónde tendríamos el... Aquí, en custom. Seleccionamos el archivo y ya está. ¿Vale? Normalmente lo que son los archivos listos para subir, vienen comprimidos en formato de TGZ. ¿Vale? Es un fichurito comprimido, lo subís y ya está. ¿Vale? Y como os he comentado antes, os recomiendo hacerlo o cargarlo directamente en la microSD y actualizado desde el propio flipper o desde la aplicación de escritorio. Pues desde la aplicación móvil, lo que es la conexión es muy lenta y el proceso se hace eterno. ¿Vale? En un caso de emergencia, vale, pero yo intentaría no evitarlo. Más que nada porque... Tarda mucho, ¿eh? Vale, el proyecto DAC Flippers, ¿vale? Que es el que... Los que hacen el firmware only asset, ¿vale? Ahí tenéis tanto la dirección de GitHub, donde podéis descargarlo, ¿vale? Y podéis seguir el proyecto, incluso descargar el código fuente por si queréis modificarlo vosotros mismos. O también podéis, tenéis disponible lo que es el grupo de Telegram oficial, ¿vale? Donde cada vez que sacan una nueva release tenéis directamente disponible el archivo descarga, eso lo tendríais que bajarlo y ya lo tendríais listo para cargar. No tenéis ni que liaros a buscarlo en la web, en GitHub ni nada, ¿eh? Desde el propio Telegram podríais descargar el fichero y actualizar el flipper con los firmware nuevos que vayan... con las versiones nuevas que vayan sacando, ¿eh? Y en aplicaciones, a ver, aquí seguramente vamos a ver ya parte de lo que ya hemos visto. Vamos a ver un poco por encima lo que lleva la aplicación móvil y la aplicación de escritorio y pasamos ya a la parte de los GPIO, ¿eh? se nos come el tiempo de taller, ¿vale? Bueno, lo que es la aplicación móvil. Desde la aplicación móvil, como ya hemos visto, pues podemos... Está disponible para iOS y Android. También la podéis descargar directamente, podéis acceder en la página web oficial, en Double Watch, también tenéis lo que son los enlaces de descarga que hemos visto antes. Y podemos instalar y actualizar el firmware, tanto oficial como de terceros. Podemos gestionar los archivos que lleva el flipper. Tenemos también disponible lo que es catálogo de aplicaciones, donde ponemos, pues, hay fecheritos, hay programas, hay juegos, podemos descargarlos, instalarlos y tal. También podemos hacer uso del flipper como control remoto. O sea, podemos... Y lo que hemos visto, que yo no estaba... que estabais viendo en pantalla, pues desde la propia aplicación, en lugar de usar el flipper tocando sus fotoncitos y tal, lo podéis hacer directamente desde el teléfono. Con la aplicación de escritorio también eso es igual. Y en la aplicación de escritorio, pues tenemos básicamente lo mismo. Está disponible para Mac, Windows y Linux. También lo podéis descargar desde el apartado Downloads. Podemos instalar y actualizar firmware. Podemos hacer la recuperación del dispositivo en caso de problemas o traseo. Gestionamos el archivo, el control remoto igual. Podemos también hacer backup y restauración de archivo de los datos de usuario. Esto yo os lo recomiendo si vais a hacer en algún momento cambios de firmware con pruebas que vayáis a hacer y demás, de vez en cuando pues hacer un pequeño backup. Más que nada por si en algún momento os crasea y tenéis que hacer una restauración con reparación, esto sí que os lo borra todo y os mete el firmware oficial desde cero con todo limpio, con lo cual perderíais la información. Si tenéis un backup, después de haber hecho esa reparación, podéis volcar el backup y volveréis a tener el flipper como lo teníais antes de que tuviese el problema. Pues es importante, bueno, yo creo que esto está... sobra decirlo, ¿no? Hay que hacer backup siempre, de todo. Y asegurarse de que funciona. Ahí, exactamente. Exactamente. No, eso no, eso no, ¿para qué? Tengo un disco lleno de backups que jamás he probado si funcionan y luego nada, si hay un problema, pues... O el típico de ¿dónde está el backup? ¿no? En el mismo servidor. Pues vamos a cortar los dedos. Pero es una horita antes de que la clave de la carne, ¿no? Voy a hacer, pero voy a hacer, pero voy a hacer hacer, pero voy a hacer en el mismo servidor. las 7, 7 y 7, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 9, Bueno, pues vamos a... Vamos a continuar con el taller, después de este refrigerio. Vale, bueno, vamos a continuar por donde nos hayamos quedado, ¿vale? Bueno, los que estéis acostumbrados a cacharrear con Arduino o con Raspberry Pi y estos aparatitos, imagino que, bueno, ya estaréis acostumbrados, ¿no?, a lo que son los puertos GPIO, ¿vale? Son puertos digitales de entrada y de salida, ¿vale?, con los que podemos, pues, controlar y hacer muchas cosas, ¿vale? Vale, un momentito, perdonad, pongamos esto en silencio, que no nos moleste. Por ejemplo, las capacidades del flipper las podemos ampliar mediante módulos de hardware utilizando estos puertos GPIO, ¿vale? Incluso también podemos utilizar el flipper como convertidor de USB a UAR. Por ejemplo, este cacharrito típico, no sé si lo veis bien hasta el fondo, es un convertidor de USB a UAR, a puertos R, ¿vale? Y aquí podéis conectar, pues, cualquier dispositivo que utilice ese protocolo para poder conectarlo al ordenador, trabajar con él y demás. En caso de que os hiciera falta y no tuvieseis a mano este aparatito o un convertidor, que sepáis que el flipper también lo podéis utilizar como convertidor, ¿eh? Entonces, claro, tened en cuenta que las posibilidades que esto brinda son casi infinitas, ¿no? Ahí ya, aquí, por ejemplo, en este dibujito sacado de la web, pues ahí, más claro, tenéis un router Wi-Fi conectado al puerto serie, entra el Arduino y ahí, pues, el USB al ordenador, ¿vale? Por si queréis actualizar el firmware o sacar los datos de las claves, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso mismo lo podréis hacer con este aparatito, ¿vale? Pero en caso de que no tuvieseis a mano, pues, el flipper también puede hacer esa funcionalidad, ¿vale? Vale, para verlo de forma más práctica, he preparado aquí unos ejemplos, ¿vale? Vamos a ver, haciendo uso de los GPIO, por ejemplo, en lo que es en aquel apartado, vamos a ver, primero, un detector de movimiento por microondas, ¿vale? Luego vamos a dar paso a un detector de radioactividad, un famoso contador Reiger, ¿vale? Y por último, vamos a ver lo que os he comentado, la funcionalidad de poder conectar en una Orange Pi, vamos a conectar a los pines del puerto serie, ¿vale? Pero en lugar de conectarnos al ordenador, vamos a utilizar como visor serie la propia pantalla de Arduino, o sea, perdón, de flipper, ¿vale? Es muy incómodo porque, claro, el formato es lo que es, muy pequeñita y tal, pero bueno, en un caso de emergencia, ¿no? En un momento de apuro, pues, siempre podemos tirar de... Lo podemos tirar, que es lo que comentaba, que el flipper en esos casos viene muy bien, pues, como herramienta auxiliar, ¿no? Como la baja subiza, ¿vale? No solamente he visto desde el punto de vista del hacking, sino, pues, como una herramienta que te puede salvar de un apuro en cualquier situación, ¿eh? Vale, un segundito, a ver, vamos a ver dónde teníamos el flipper, aquí, vale. Ahí está, perfecto. Bueno, lo primero, vamos a conectar, vamos a ver el primer ejemplo de uso de los puertos GPIO, ¿vale? Vamos a ver el detector de movimiento. Nos vamos al apartado dentro de aplicaciones, en GPIO, esto es otra gran ventaja, ¿vale? Tener en cuenta que podemos programarlo nosotros, o podemos tirar directamente de la lectura o escritura de los propios puertos, o podemos tirar de las distintas aplicaciones ya hechas, o sea, las podemos hacer nosotros, pero, como muchas de ellas ya las ha hecho gente de la comunidad, por eso no tenemos que descargarlas en el flipper y las tenemos listas para usar. Por ejemplo, para este tipo de sensor, que es el RCW0516, ¿vale? Es bastante conocido porque es súper baratito, ¿vale? Utiliza lo que es la tecnología microondas basándose en el efecto Doppler, ¿vale? Para detectar cuando hay movimiento, y alguien de la comunidad, pues ya lo ha desarrollado, ¿vale? Si lo buscamos aquí, a ver, a ver, a ver... Este es el que vamos a ver luego, he contado, Heiter... Pero este, vamos a ver, sensor de movimiento, a ver si recuerdo dónde estaba... Es que fijaros la cantidad de cositas para el GPIO que tenéis ya listas para... Este también lo vamos a ver, el terminal guard, ¿vale? Con el... Bueno, sensor de temperatura, por ejemplo, y humedad. Con este también podríamos conectar esto y también lo podríamos ver, ¿eh? Pero este no lo he preparado. Pero también lo tenemos listo, ¿eh? Tenéis también las... Bueno, a ver, a ver si encuentro... Que le estoy dando la vuelta y no lo veo, ¿eh? Vísteme despacio, ¿eh? Aquí está, vale, no lo veía. Perfecto, sensor de movimiento. Ahí lo tenemos. Vale. Pues nada, esto simplemente lo conectamos. Este dispositivo es muy sencillito de conectar, ¿eh? Porque solamente utilizamos tres patillas. Lo que es la tensión de entrada, el pin out o salida, que es el que nos va a decir cuándo hay si hay movimiento o no, que es lo que detecta el flipper y nos indicará en pantalla si está detectando si hay movimiento o no, y lo que es el GND, ¿no? Lo que es la tierra, ¿vale? La forma de conexión, pues es súper sencilla. Y no vamos a entrar dentro. Bueno, ahora lo que estamos... A ver, lo que es el GND, lo conectamos a cualquiera de las patillas GND, ¿vale? Como podéis ver ahí. Los que tenéis el flipper lo podéis ver. Veréis que tendréis dos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Lo podéis conectar en el que queráis, ¿eh? Lo que es la tensión, la vamos a conectar al de 5 voltios, a salida 5 voltios, que es la patilla al pin número 1. Y luego lo que es el sensor de detección, creo que por defecto va en la patilla número 2, lo que es el pin digital A7, ¿vale? Quedaría tal que así, ¿no? Voltaje, la salida y el GND, la masa, ¿vale? Ya tendríamos ahí el detector. Si accedemos ahora... Vamos a ver... Ahora lo difícil va a ser... Que pare, porque nos está detectando a todos el movimiento. Ahí, ¿lo habéis visto en el cambio? Vale, ahora no hay movimiento, no os mováis. Que no se mueva nadie. Y en el momento que cualquiera nos movemos, ahí está, ¿vale? La ventaja que tiene, al ser por microondas, no es como los típicos detectores volumétricos, por ejemplo, de las alarmas, que tiene que haber un contacto directo, ¿vale? Tienes que pasar por delante del sensor para que te detecte. Este, si lo veis, lo tengo aquí escondido detrás de la pantalla y del flipper, y ya ha detectado el movimiento del compañero. Es porque, bueno, va en la misma frecuencia que el wifi, ¿vale? Entonces, ahora mismo está inundando con una señal toda la sala. El alcance aproximado que tiene, sin antena ni nada, este cacharrito es de unos 6 metros, más o menos, 5 o 6 metros, ¿vale? En el círculo, ¿vale? Entonces, cualquier mínimo movimiento que detecte dentro de lo que es el área de cobertura, como está también detectando el retorno de esa señal, hace una comparación de señales, la que envío y la que recibo, ¿vale? En el momento que no hay ningún movimiento, se queda calibrada esa señal, y en el momento que hay un movimiento, lo que es el retorno varía. Entonces, esa pequeña variación, lo que es la señal de retorno, la detecta con movimiento y es cuando nos muestra que ha detectado un movimiento, evidentemente, ¿vale? Esto viene muy bien, pues, por ejemplo, en sitios donde, para imaginaros, a que hubiese un pasillo lateral y queremos saber cuándo pasa gente para poder que se abra la puerta automáticamente. Pero no queremos tener ningún sensor en el pasillo o detector de luz, por ejemplo. Lo ideal es utilizar este tipo de cacharritos, ¿eh? Antes que el volumétrico, ¿vale? Porque imagínate, puedes encender las luces de la escalera, incluso antes de que salgas, y te tropieces, y... O sea, son muy... Y además, es que es súper baratito, ¿eh? Muy barato, muy barato. Estamos hablando que, si no me equivoco, un pack de 10 sensores, creo que vale un euro o una cosa así. O sea, imaginaros, si podéis montaros la casa llena de sensores de este estilo para automatizarlo todo, por ejemplo. El tema iluminación. Pues este sería uno de los ejemplos, ¿vale? A ver, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver el de radiación. Eh, no, ese no era. Es que hay varios, ¿eh? Ahí... Este, Heinger Counter. Eh, va a dar, va a dar. Siempre da, ¿eh? O sea, a ver, radiación natural siempre hay. Poquita, pero... Luego también, dependiendo de la construcción, por ejemplo, en sitios donde la construcción es granítica, y si no se airean bien, el nivel de radiación es... Es alto. Vale. Vamos a conectarlo, a ver... Aquí tenemos lo mismo, la tensión de 5 voltios, el GD, o sea, el negativo, y el sensor, vamos a ver qué color es, qué color es... TX2, el rojo. Vale. Pues nada, hacemos lo mismo. 5 voltios de alimentación al 1. La masa, que es el negro, al GND, y luego tenemos, vale, hemos dicho el rojo, y si no me equivoco, creo que era el 7 también. Vaya, 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 flipper, crusher, and wash, rebooted. Oh, nada, volvemos a entrar rápidamente, ¿eh? A ver, aplicaciones... Para que se queje de la estabilidad, tú tienes que participar en el desarrollo del código... Sí, sí, es lo ideal, ¿eh? Es el colegamiento. Además, tienes... Almacena todos los logs, con lo cual, puedes incluso ver realmente por qué se ha reiniciado, qué es lo que ha fallado, qué es lo que... Hay que colaborar, hay que colaborar. Uy, pues no, está fallando la aplicación, ¿eh? Imagino que será de esta versión del firmware. En las versiones anteriores lo he tenido funcionando, en esta versión última no lo he probado. Error mío, porque está craseando sin parar nada más entrar, ¿eh? Bueno, entonces, nos vamos a quedar con las ganas ahora, porque si nos liamos a modificarlo, nos vamos a enredar mucho. Mejor, mejor, así no sea que salga algún valor y nos asustemos. Ya os digo que, a ver, si alguno lo probáis en casa, siempre va a dar valores, ¿eh? Son los valores normales de... Que de reactividad natural hay, ¿vale? Aparte de lo que son las señales que no vienen del sol, del espacio, ¿vale? O sea, que no os asustéis, ¿eh? Sí, si os da... De hecho, lo que también se puso de moda es la medida de radiación electromagnética, o sea, al final de los puestos por teléfono móvil o... Bueno, radiación electromagnética, simplemente con que tengas una Wi-Fi, ya es radiación electromagnética, fíjate. ¿Es un monitor de qué intensidad o potencia te está llegando a ti? En el móvil, eso mismo, un teléfono móvil, hay aplicaciones que las puedes instalar y te hace que te mire ya esa radiación. No es peligrosa, ¿eh? O sea, tiene que ser muy, 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 muy elevada para que realmente llegue a ser peligrosa, ¿eh? O sea, que a lo que estamos acostumbrados, no os preocupéis que no afecta, ¿eh? O sea, entonces vamos a intentar a ver si podemos conectar con el mini ordenador. Vamos a ver, a ver, a ver dónde tenemos el cable de alimentación. Un sobrito. Que nos toca abrir el baúl de la magia. Vamos a ver, este cable no lo he preparado. Vale, este mismo. Bueno, esto son las cosas del directo, ¿no? Vale. Vale, vamos a conectarnos. Vamos a ver dónde lo teníamos. Vale, que lo ponemos aquí, que no hayáis en grande. Vale. Lo mismo. Aquí conectamos TX y RX, ¿vale? Que son los pines de transmisión y recepción del lugar. Vale, creo que el boundary rate es el correcto. Si no, ahora lo cambiaremos. Justo, ahí está. Esta información que está cargando, ahora mismo, son los mensajes de arranque del sistema operativo Linux que hay en la Orange Pi, ¿vale? Esto, por ejemplo, podemos hacer uso de este puerto. Imaginaros que, pues, no os funciona la tarjeta Ethernet y no os podéis conectar. Igual que es este aparatito, puede ser una Raspberry Pi, ¿vale? No tenéis manera de poderos conectar, porque está fallando la Wi-Fi y la Ethernet, por ejemplo. Habéis hecho una configuración incorrecta y no os podéis conectar de ninguna manera, ¿vale? ¿Daríamos ya por perdido el sistema, formateamos de nuevo la microSD, etcétera? No, no haría falta. Podemos conectarnos, como estamos haciendo aquí, con el puerto UART. A ver, con el flipper evidentemente no, porque es incómodo trabajar con esto para enviar comandos y tal, pero lo podemos utilizar en un caso de emergencia. Lo ideal que sería conectarlo al ordenador, ¿vale? Y desde el ordenador, ahí sí que estaríamos viendo, pues, todos los mensajitos y podríamos entrar a lo que es la línea de comandos, ¿vale? Y directamente, pues, desde ahí, pues, visualizar que está fallando, modificar los ficheritos que hagan falta o deshacer esa configuración errónea que hemos hecho y demás, ¿vale? Es una manera, pues, también de salir del paso, ¿vale? Esto, como veis, claro, lo que es la velocidad es bastante lento. Seguramente el dispositivo ya habrá arrancado, ¿vale? Nosotros todavía estamos viendo los mensajitos de... los típicos mensajes de inicio, de dónde es la configuración de la BIOS, la pantalla, los drivers, la red, la Wi-Fi, etcétera, etcétera. Esto, si lo conectamos directamente al PC, lo veríamos tal cual, como te conectas, como si te conectaras por SSH, igual, ¿vale? Pues, igual que estamos viendo esto, podemos volver hacia atrás, enviar un comando, y aquí, pues, hacemos uso del teclado, enviaríamos el comando... Es lo que comento, es muy incómodo hacerlo con el flipper, pero, imaginaos, en un caso de emergencia, que no tenéis otra cosa, y el flipper lo lleváis siempre en el bolsillo, pues, os podría librar de alguna, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, para el que no lo supiera, pues, ya tiene otra manera, también, de cómo atacarle a su Raspberry, ¿vale? En caso de que tenga la conectividad. Ya habéis visto la cantidad de cositas que hay, ¿eh? O sea, de conexión de GPS, dispositivos Bluetooth, los SP32, por ejemplo, lo que es la cámara... Fijaros que hay un montón, un montón, un montón de opciones, ¿eh? O sea, tenéis un montonazo de opciones, ¿eh? Vamos a continuar... Y nos vamos a ir ya a la parte de desarrollo. A ver si así conseguimos ajustar, porque ya, fijaros, que ya vamos fuera de hora, ¿eh? ¿Cuántos de aquí sois programadores? Vamos a reformular la pregunta. ¿Cuántos de aquí entendéis de programación? Bueno, con madre mía. Antes han levantado dos o tres manos, y ahora prácticamente toda la sala. Vale, perfecto. Bien, eso es bueno, ¿eh? Vale, pues vamos a ver cómo preparar el entorno, ¿vale? Para poder hacer nuestras propias creaciones. Vamos a ver el código fuente del firmware original. Vamos a modificarlo. Luego lo vamos a recompilar y lo vamos a dejar listo para subirlo a Flipper y ver si funciona, ¿vale? Veréis que el proceso realmente parece, a lo mejor, complicado. No es súper sencillito, ¿eh? Esta gente de Flipper lo ha dejado todo para que con cuatro clics lo podamos hacer. También os digo que no os quiero liar tampoco, ¿vale? No vamos a ver... Vamos a hacer algo muy sencillito, que es cambiar una cadena de texto dentro del propio fuente, recompilar, subirlo y luego comprobar en el Flipper que ese texto ha cambiado, ¿vale? No nos vamos a poner a hacer locuras. Vale, los requisitos serían... Bueno, podéis utilizar como sistema operativo de desarrollo Mac OS 12 o superior, Windows 10 o superior, o Ubuntu 20 o superior. Bueno, ahí sería un Linux, o cualquier Linux te vale realmente. Dentro de Linux habría que tener las Wills Essentials y Git instalado. En Windows 10 hay que disponer de PowerShell y de Git también. Y en el caso de Mac OS, habrá solamente de las command line tools. Desconozco el tema de Mac OS. Entonces, yo en mi sistema operativo es Linux, os lo voy a explicar para Linux. ¿Cuántos de vosotros utilizáis Linux? Por favor, quiero ver más manos arriba. ¿Has dicho Usai? No Usai como sistema operativo principal. O sea que a lo mejor más de uno no se puede ver la más otra vez. ¿Quién usa como sistema operativo principal Linux? ¿Solo cuatro? ¿Solo cuatro? ¡Madre mía! Me voy. Alejandro, apaga él. Eso no está bien, ¿eh? Yo en mi sistema operativo, por ejemplo, yo utilizo Linux Mint. ¿Vale? O sea, aunque ponía ahí porque esa información que habéis visto en la captura anterior, esto de aquí lo he sacado de lo que es la web oficial de Flipper. ¿Vale? Aunque hable de Ubuntu 20, realmente, esto es utilizar cualquier derivada de Debian. ¿Vale? Lo que vamos a necesitar. Por un lado, el código fuente del film que vamos a modificar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, nosotros ahora vamos a utilizar el firmware de lo que es la versión oficial. ¿Vale? Podríamos coger cualquier otro y vamos a hacer uso del oficial. Tenemos que tener instaladas las FBT, las Flipper Wheel Tools. No os preocupéis porque no hay que hacer ningún tipo de instalación ni nada extraño, ya que cuando descargamos el film, lo que es el fuente del firmware oficial, ya vienen todas las herramientas. Viene preparado todo, ¿vale? Ahora veréis la carpetita. El SDK, que son las micro FBT, que esto sería, por ejemplo, lo que es la FBT se utiliza para la compilación completa del firmware. Las micros FBT se utiliza para compilar en el caso de que desarrolléis solamente aplicaciones. ¿Vale? Podéis acceder a la web oficial en GitHub, ¿vale? Esta que tenéis aquí. Y luego simplemente es tan sencillo, tanto en línea de comandos de Linux como en el PowerShell de Windows, ejecutar el comando de git correspondiente. Vamos a pasar, a ver. Aquí estaría, mirad. Para prepararlo todo, ¿vale? Simplemente, pues, creamos una carpetita donde descargarlo, ¿vale? Para ubicar el proyecto lo coloreamos con git. Este sería el comando. Gitclone y la dirección del archivito git de GitHub, ¿vale? Tened en cuenta que el lenguaje que utilizamos para los fuentes de Flipper es en C. ¿vale? El sistema operativo base es FreeRTOS, ¿vale? Ahí tenéis la web de FreeRTOS, la web oficial, por si queréis ver más información, acercad el mismo. Y también tenéis el enlace a un articulito del amigo Luis Llamas, no sé si nos estará viendo. Hola Luis, te saludo, por si acaso. En donde explica muy bien y detalladamente cómo sería el funcionamiento. Él, por ejemplo, explica cómo utilizar el sistema operativo FreeRTOS en Arduino, ¿vale? Pero como hace una explicación muy bien detallada de cómo es el sistema y cómo funciona, os he puesto el enlace para que lo podáis ver todo ahí detalladamente, por no liarnos nosotros ahora a hablar de FreeRTOS, ¿vale? Bueno, lo que es el proyecto se estructura de la siguiente manera, ¿vale? Hay varias carpetitas y varios archivos, pero las que tenéis que tener en cuenta son estas que os he marcado aquí. Tienes una carpeta Applications, que es donde están las aplicaciones y los servicios que se utilizan en el firmware, ¿vale? Lo que es el código fuente. Luego tenéis la carpetita Assets, que son los activos que se utilizan por las aplicaciones y los servicios, como estabas comentando. Luego tenemos la carpetita Furie, ¿vale? Que es donde tenemos el Flipper Universal Registry Implementation. Eso me ha notado por aquí exactamente lo que es la descripción concreta, ¿vale? Ten en cuenta que el Furie es uno de los componentes más importantes del Flipper Core, ¿vale? Es lo que ayuda a controlar el flujo de las aplicaciones y la vinculación dinámica y la interacción entre aplicaciones. O sea, en realidad, Furie lo que es es un envoltorio alrededor de la gestión de hilos de frías retos, ¿vale? Lo que es este operativo que os he comentado antes, ¿vale? Luego tenemos la carpeta de documentación contra la documentación del proyecto, donde os explican muchísimas cositas, dudas que podáis tener, de cualquier, donde encontrar distintas cosas, configuraciones, lo tenéis todo ahí, bien explicadito, ¿vale? La carpeta link, pues son las bibliotecas propias y de terceros, pues controladores y demás, que en principio no os haría falta tocarla, no sé que desarrolléis algo extraordinario, ¿vale? Luego tenemos la carpetita de scripts y luego la dist, la dst, ¿vale? Es donde se genera, una vez compilamos, es donde se almacena los archivitos para poder subir al flipper, ¿vale? A ver, si ya veo una carpetita por aquí, que lo veamos, vale, venimos aquí, el firmware oficial con la fuente, vale, cuando, yo por ejemplo he ejecutado desde esta carpeta el archivo hit y genera esta carpetita y todo esto, es lo que se descarga, ¿eh? Tened en cuenta que en esa descarga ya viene, lo estáis viendo aquí, ¿no? Lo que es el FBT, ¿vale? Han preparado tanto para Linux como para Windows, ¿vale? Para ejecutarlo directamente, pues ahora veréis como es porque es súper sencillito, ¿eh? No tiene, no tiene complicación ninguna. Aquí está, por ejemplo, lo que las carpetas que hemos hablado, la application, la access, la documentation, aquí tenéis los archivos con toda la información, ¿vale? Si accedemos a cada uno de ellos, pues veremos todo lo que, lo que explican y tal, ¿vale? Esta es la que hemos visto, el footy, el leave, los scripts, aquí hay distintos scripts hechos con Python para automatizarlo, automatizarlo todo, ¿vale? Luego cuando generamos el proyecto se generan dos carpetitas, hay una ventaja y es que si hacemos una modificación y compilamos, ahora veréis que cuando compilemos tardará un poquito, ¿vale? Pero si luego hacemos otro cambio y volvemos a recompilar, el proceso va a ser súper rápido porque solamente recompila aquello que ha cambiado, ¿vale? Entonces en los cientos de ficheros que pueda haber, si solo hemos tocado uno, solo recompila ese uno, ¿vale? No vuelve a hacerlo todo, todo de nuevo. Es una gran ventaja porque para pequeñas modificaciones se hace todo súper, súper rápido, ¿vale? Vale, personalizando el firmware. Venga, vamos a hacer ya algún pequeño cambio. Vamos a ver, me he probado aquí una carpetita, a ver, una carpetita que sea sencilla. A ver, vamos a ver, la fuente, por ejemplo, por ejemplo, el acerca de. Vale, dentro de la carpeta Sentings tenéis un acerca de, o sea, me refiero dentro dentro del propio Flipper, donde veis una serie de información, ¿no? Que aparece, pues, el número de serie, el fabricante, la dirección de, la dirección física, ¿no? De los fabricantes de Flipper 0, etcétera, etcétera, ¿vale? Que son estas cadenas que tenemos aquí. Bueno, aquí ya está, aquí yo ya la he modificado. Venga, en lugar de Slimbook, pues vamos a poner hola, hola mundo, hola mundo, ¿no? Un típico mensaje en los que se inician en programación. Bueno, aquí veis todo el código fuente con todo lo que está haciendo, pues ahora vamos a, esto es sencillito, simplemente cambiamos este texto, que es uno de los primeros que sale en la pantallita, guardamos los cambios, y ahora nos venimos aquí, abrimos una línea de comandos, ¿vale? ¿Veis ahí bien el tamaño de la letra o lo hacemos un poquito más grande? ¿Mejor? ¿Más? ¿Ahí? Vale. Bueno, ahora, a ver, no lo cubre, no lo cubre todo, vale, ahí está. Bueno, fijaros lo que os he comentado, ¿no? Es tan, tan simple y tan sencillo como ejecutar el archivo fbt, ¿vale? Porque eso lo automatiza todo, o sea, no tenéis que hacer nada. Simplemente, hacemos un punto barra fbt, y automáticamente, pues ya empieza a recompilarlo todo, a crear los ficheritos, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras tanto, aquí, vamos a ver, voy a cambiar, voy a poner el fino oficial, esto cuesta un ratito porque como no hay nada generado, ¿vale? Lo tienen que recompilar todo, pero no tarda mucho, perfecto, perfecto, ahí está, ya ha terminado, nos da la información, incluso nos dice que los binarios los podemos encontrar en ditz barra f7 guión b, o sea, ya lo tenemos todo listo. Si vemos la carpetita, veréis que tendremos ahora dos carpetas nuevas, una carpeta void, ¿vale? con todo lo que ha generado, y luego la dist con el archivito para seleccionar y subir al flipper, ¿vale? O sea, esto de aquí es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Ten en cuenta que para compilar lo que son las aplicaciones, que también se conocen como FAPs, ¿vale? El proceso sería similar, únicamente que en lugar de utilizar el FBT, utilizaríamos el micro FBT, ¿vale? Ejecutaríamos ese comando directamente desde dentro de la propia carpeta de la aplicación que hayamos desarrollado, ¿vale? Y luego ese archivito pues ya lo podríamos subir también al flipper. Vale, vamos a ver aquí de nuevo la pantallita, vale, pues nada, vamos a decirle que queremos instalar desde un archivo, y nos vamos al firmware, oficial, código fuente, y nos vamos a la carpeta, hemos dicho, listo, aquí está, vale, un momentito, porque como este no está comprimido, que es lo que son los archivitos sueltos, cambiamos el, a firmware files, y ahí tenemos el archivo, el de firmware, ¿vale? Lo seleccionamos, le decimos que no lo queremos instalar, vale, ya lo está subiendo al flipper, y ahora veremos a ver si en el acercade, pues aparece nuestro hola mundo, ¿vale? Con eso ya habremos hecho nuestra propia, nuestro propio firmware, un cambio insignificante, ¿no? pero ya os podemos decir que es nuestro, es una versión propia, ¿no? del firmware de Finder. a puntito, aquí está, fin igual actualizado, y ok, perfecto, ya lo tenemos, pues nada, vamos a ampliar esto, y vamos a ver, si en settings, en devout, realmente tenemos el hola mundo, ahí está, y ahí lo tenemos, hola mundo, ¿vale? Ya habéis visto que lo que es la compilación, a ver, evidentemente, pues hay que saber el código C, para poder hacer vuestras modificaciones, y vuestras programaciones y tal, y pero lo que es el proceso de compilación, súper sencillo, es invitar un comando, y ya está, ¿vale? Si hubieses hecho cualquier cosa indebida, pues en la propia compilación, os aparecerá el archivito que está fallando, el error, por qué no compila, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ya no me meto en temas de programación, ¿vale? Pero vamos, que lo que es el entorno, ya habéis visto que es súper sencillo, o sea, si tenéis los conocimientos, no tenéis ninguna, ningún tipo de complejidad, ni complicación, para poder hacer vuestras propias creaciones, ¿vale? Y con esto nos vamos ya, al apartado, extra, vamos a quitar esto de aquí, y eso es lo que os acabo de explicar, esta diapositiva nos la he puesto, ¿vale? Dentro del columnar de la carpeta del proyecto, ejecutar el comando, esperar a que finalice el proceso, y luego instalar desde la carpeta ARIZ, ¿vale? Ya habéis visto que el proceso es más que sencillo, ¿vale? Y lo que os he comentado antes, es que si ahora hacemos una modificación, intentamos recompilar de nuevo, si queréis, lo podemos ver, vamos a modificar de nuevo el archivo, simplemente aquí, metemos un 1, y guardamos, veis que ahora el proceso va a finalizar enseguida, ya está, ya ha terminado, en un momentito ya está, porque solamente ha recompilado el archivo que ha detectado, que ha sido modificado, todos los demás, como no cambia nada, lo deja tal cual está, ¿vale? Bueno, esto lo podemos cerrar ya, de momento, y vamos al apartado extra, en caso de problemas, la primera opción, ya la habéis visto, que es cuando se queda, se queda el flipper colgado, ¿vale? Cuando se queda que no responde, ya sea por fallo de programación, o lo que sea, simplemente, pulsando estos dos botoncitos, ¿vale? El de encendido retroceso, y el del pad de la izquierda, los mantenemos a la vez unos segundos, y automáticamente, el flipper se reinicia, ¿vale? Y ya está, o sea, de hecho, seguramente, el 98% de los craseos que sufráis, con esto lo solucionáis en un segundito, ¿vale? Y la segunda parte, esta es la complicada, aquí tuve que cargarme del firmware, para poder hacer esta captura, y tener que reparar el flipper, ¿vale? Como he comentado antes también al principio, es muy importante que hagáis el backup, porque cuando se os corrompe el flipper, ¿vale? Se corrompe el firmware, alguna aplicación, por el motivo que sea, imaginaros que yo que sé, se os desconecta a mitad de actualización, queda totalmente corrompido, etcétera, etcétera. Entonces, no habría manera de, o incluso que el flipper ni se encienda, ¿vale? Pero si lo conectamos con el cable USB, la aplicación Q-Flipper, la aplicación de escritorio, sí que detecta al flipper, y que está en un estado incorrecto, ¿vale? Automáticamente, os va a abrir, lo que es la ventana de recuperación, de reparación, ¿vale? Solo tendríamos que darle al botoncito, y ya está. El proceso tarda un poco, porque te lo limpia completamente, te vuelve a flashear todo el, eso sí, te lo hace con el, con la última versión disponible, ¿vale? Y automáticamente, os lo repara, y os lo deja listo, para, para seguir funcionando. Importante, lo que os he comentado, lo del tema del backup, por si queréis volver a vuestro estado original, imaginaros que habéis hecho muchas modificaciones, personalizaciones, X, lo que sea, pues después de esta restauración, tendríais que restaurar ese backup, para que todo volviera a su, a su estado original, si no, pues os tocaría volver a hacerlo todo, todo a mano de nuevo, ¿vale? Y en principio, pues nada, hasta aquí hemos llegado, y comentaros, lo que os he dicho antes, vais a tener disponible, en breve, tanto el libro, como el curso, ¿vale? Yo os informaré, de en qué plataforma se realizará, ¿vale? Y nada, y eso es todo, espero que os haya gustado, que no os haya dormido ninguno, y que seáis capaces, de replicar estas cositas en casa, aunque ya he visto, que es todo súper sencillito, ¿eh? ¿vale? Nada, muchas gracias. Si tenéis alguna duda, algún comentario, cualquier cosita, que queráis que... Podemos aprovechar antes de irnos. Gracias. 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 Quiero enseñarles porque tenemos un programa que se llama Google Maker, que es esta.